La baca, la baca, la baca, la baca, la baca La baca, la baca Llegué a Dolores, aquí hay polvo y no por el huapango Si me entendiste cierto y según yo vengo del fango Quisiera que lo vivan, mal que domine estos co Donde quiera hay morticios, con el cuerpo de un mosco ¿Qué esperaban fuera si lo único que brilla no se encuentra en el planeta Tierra? ¿Habrá país, ciudad o algún municipio donde exista la bondad Sin darle fin, solo un principio No sé, o tal vez nunca lo sepa Pero si alguien no la tiene, la cambio por la mala Ya no le quepa ¿Quién soy yo? Para saberlo Cada ser es un mundo y por instinto humano Tiende a deshacerlo, o en ser si fui Era yo un niño, rifada aquella infancia Al menos sé que es el cariño Que me tocaba siempre en aquel entorno No que hoy mi vida es sucia, parece una escena porno Fuck, fuck, no busco ser protagonista De ley debo chingarlos aunque no estén en mi lista Deberían de saber mi instinto de supervivencia Y no soy ningún santito como pa' que pida temencia Así que agárrese chingón y no se suelte Pejece en estos ritmos como quien se enchufa en el solvente No queda loco, al contrario, te mató par Que a lo que llaman locura de mí es la realidad Como el que tú estés practicando, basta a ti eso Equivale a que debe de haber promeso Lo cual no veo, no guacho, no se mira Al mirar mucho y nada hace, se usa mentira Póngase Shilosh y no en la calle se lo devoran Ya que el astuto y no el extrañado por el cual lloran Porque no es cierto que regresan ya que no están Simple consuelo de los vivos mientras se van En espera se encuentran muchos, eso se sabe Rutina de vida loca, gente indomable ¿A quién nos topó perder a alguien por las malas? Claro que a ver sin repetirlo no resbalas Entre los pasos marcados con rojo sangre Ey, eso sí quien lo hizo lo va a hacer De gran respeto si es por hambre Ya Así que agárrese chigón y no se cuente Fedece en estos ritmos como quien se chufó en el solvente No queda loco, al contrario, se va a tomar Que a lo que llaman locura de mí es la realidad Así que agárrese chigón y no se cuente Fedece en estos ritmos como quien se chufó en el solvente No queda loco, al contrario, se va a tomar Que a lo que llaman locura de mí es la realidad ¡Gracias!